¿Qué pasa con el ayuntamiento? Son muy malos con la imagen de Mara Lezama, que ella quiere buscar la reelección. Realmente Mara Lezama no es querida por los cancunenses. Mara Lezama es aborrecida por los cancunenses porque se dieron cuenta de su inoperancia, de su ineficacia, de su mala efectividad y de su desdén para los cancunenses. ¿Contra quién la comparan? La imagen que ha mantenido Maribel Villegas, hay que decirlo y subrayarlo, por su campaña contra el gobernador, le han favorecido en imagen para ser la próxima candidata de Morena a la presidencia municipal.